Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas de nuevo a un nuevo vídeo del canal. Quizás penséis, ostras Susana, ¿por qué no sales en pantalla? Porque he creído importante y destacar más lo que pasó en el día de ayer donde el primer equipo del FC Barcelona femenino se proclamaron campeonas y un poquito antes lo hizo el FC Barcelona B. Así que hoy familia, vamos a hablar de las supercampeonas. Así es familia, como estáis viendo en pantalla, chicos y chicas, aquí tenéis a las jugadoras del primer equipo del FC Barcelona femenino donde ayer ante el Sporting de Huelva se proclamaron campeonas de la Liga Finetwork a falta de cuatro jornadas para el final de la temporada. La verdad es que fue un partido bastante tranquilo, algo complicado en los primeros compases pero que al final el FC Barcelona femenino se llevó sin ningún tipo de problema, repito, proclamándose así campeonas de Liga 2022-2023. La verdad, también vivimos algo muy importante, como estáis viendo en pantalla, que es el retorno de Alexia, pero en este momento, bueno, pues os he puesto esta imagen donde va al palco donde sí, esta vez está Rubiales entregando el trofeo a las chicas del FC Barcelona. Fue una celebración muy bonita, donde aquí os pongo una imagen, donde el Camp Nou, perdonadme, el Johan Cruyff, casi se llena con unas 5.200 y pico de personas acompañando a nuestras chicas del fútbol femenino, pero no voy a dejar pasar este momento, familia, para recordar algo a todos y todas las chicas y chicos, niños y niñas que ven o están viendo o que verán este vídeo, que son que el Barça, el FC Barcelona femenino, está haciendo un excelente trabajo porque han conseguido muchos logros que muchos equipos querrían y los quiero repasar con vosotros y vosotras. Para empezar, ha hecho un pleno de 26 partidos, 26 victorias. A falta, repito, de 4 jornadas, esperemos que vuelvan a hacer por segundo año consecutivo una liga con todas las victorias. Pero no solo son estos logros, sino que también tienen 108 goles a favor y tan solo 5 en contra. Esto también es algo que hay que tener mucho en cuenta porque creo que en Europa lleva más de 150 goles a favor. Y obviamente, tener en cuenta a Sandra Paños, una pedazo de portera que tenemos como Gemma Fon y Cata Coy. Pero aquí, familia, no acaban las estadísticas porque, como os decía, se han proclamado campeonas a 10 puntos de las chicas del Real Madrid con una bastante diferencia ante las segundas clasificadas. Pero seguimos con los datos porque han conseguido ya 8 ligas con esta última del 2022-2023 y deciros que las últimas 4 han sido seguidas. Un triunfo, otra liga, otra alegría para la familia del FC Barcelona Femino donde siempre las apoyaremos a tope. Pero seguimos un poquito más añadiendo información porque el FC Barcelona lleva 64 triunfos consecutivos. Y no solo eso, también no logró alcanzar el récord que estaba en la temporada pasada en 962 minutos sin encajar gol, sino que esta temporada se quedaron en 957 minutos sin encajar gol. Hagan cuentas, familia, porque estos son muchos, muchos partidos sin que te encajen, sin que te marquen y sin que te haga nada. Porque, repito, sí, ayer las chicas del FC Barcelona se proclamaron campeonas de liga y lo celebraron en el Johan Cruyff, que era lo importante bajo una lluvia torrencial que cayó encima en los últimos minutos y sobre todo en la celebración. Pero como os decía, me gustaría destacar a todas las jugadoras del FC Barcelona, pero destacar a la jugadora Sandra Paños que ha tenido sus altos y sus bajos en esta temporada donde mucha gente dudó de ella, mucha gente prefería a Gemma Fon por el bajón que hizo físico, pero bueno, gracias a Dios se recuperó y pudo volverle a dar alegrías al FC Barcelona. Pero repasando lo que pasó ayer, ayer familia marcaron las dos centrales del FC Barcelona, Laia Codina, después de un centro de Claudia Pina, que ni se lo creía ella, marcó el primer gol a favor del FC Barcelona. Pero el Barça femenino no se quedó tranquilo y dijo, ¿cómo? Pues vamos a por más, ¿no? Que creo que nos estamos quedando un poquito cortitos y cortitas, así que después de ese centro que le llegó a Yana, no se lo pensó y desde fuera pegó un trallazo a familia que marcó un golazo. También obviamente se añadió Oshuala después de una tocadita sutil por parte de Yana dentro del área a Oshuala que marcó gol. Pero destacar familia esta imagen de aquí. Una imagen que llevábamos más de nueve meses esperando. Una imagen que ella también sabe que iba a hacer mucha ilusión tanto a ella como al público. Una imagen que cuando estábamos narrando en el día de ayer a mí se me erizaron los pelos de cómo la reina volvía a sentirse jugadora. En el minuto 71, como os digo, el mundo se paró porque la reina salió al campo sustituyendo a Claudia Pina. Pero aquí familia no me voy a quedar porque también me gustaría tocar un poquito el tema de fútbol que Barcelona femenino B, que como os decía también se han proclamado campeonas de su liga con un 0-2, que jugaron en este caso en Gran Canaria, contra el equipo Juan Grande. Club deportivo Juan Grande con dos golazos de Giulia Dragoni. Como os digo, se proclaman campeonas, como estáis viendo en pantalla, a falta de dos jornadas de liga. Jugaron un poquito antes, jugaron a la una del mediodía, las chicas del primer equipo jugaron a las cuatro y ellas se proclamaron un poquito antes campeonas. Ha sido una temporada complicada para las jugadoras del FC Barcelona B, ya que ha habido jugadoras como Nina Pou, Ona Baradat, Emma Galvez y Raquel Capdevila, que han sufrido lesiones importantes, lesiones como el cruzado, y no han podido estar con sus compañeras celebrándolo, pero como veis en pantalla, algunas de ellas llevan sus camisetas. Destacar esto porque es importante, porque creo que también hay que darle cobertura a las chicas del FC Barcelona B, que juegan en la primera federación y que se han proclamado campeonas. Jugadoras que vienen apretando desde atrás muy muy fuerte y jugadoras que cuando lleguen al primer equipo como Ari Arias, que de momento creo que lleva 18 goles y es la pichichi, marquen una historia, la segunda historia dorada para el FC Barcelona. Así que espero que os haya gustado familia, como siempre os digo, si te ha gustado déjame un like, coméntame y suscríbete que estamos muy próximos a llegar a los 3.000 suscriptores. Así que no me lío más y como siempre os digo, hay que ser del Barça siempre cuando se gana, pero familia, mucho mucho más cuando se pierde. Chao, chao.